Uy, Club Tower, zona azul, mano Tiene que ser esta la partida, vamos a irnos felices ¡Ah! ¿Por qué me tiré? ¡Ay, parce! Mira dónde me tiré, huevón ¡Ay, zona azul en Club Tower, mano! Me lo perdí, huevón No sé por qué me tiré, mano Ya ando como todo estúpido, pa ¡Ah! No me voy a estresar, no me voy a estresar No me voy a estresar Un seguro después ¡Ah! ¡Este hielo no se pone! ¡Ah! ¡Como unos putos, pues me van a matar, huevón! ¡Mierda! Bueno, miremos a ver cómo me comporta el free, mano Está hecho una mierda ¡Ay, parce! Me tiré muy mal, gente Me tiré muy mal Viene un dúo, viene un dúo Vean, el juego está hecho una mierda, gente No, miren cómo me muero, gente Es increíble, o sea Es increíble que me maten así, mano O sea, me mataron de una forma tan bot Me paré tan duro, huevón Y me mataron por una puta granada Por tener una granada en la mano ¡Uy, no! ¡Ah, no! Pero, gente, la verdad Ahí el juego me... Es que el juego IPD me funciona bien Ahí sí me funcionó bien Bueno, los hielos se están poniendo un poquitico tarde Este lag o no lag Eres el mismo manco Uy, son azules mil, parce No, mano Uy, no Son azules mil, gente Va a caer mucha gente, parce Me tengo que tirar perfectamente ¡Ay, mi espalda! No, eso no era una UCI Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Gracias, manco ¡Ay, mi culo! ¡No se ponen los hielos! ¡Ah, puto juego de mierda, pa! ¡No, puto juego de mierda, parce! Gente, no se puso ni... En ningún momento Puse dos hielos Y no se pusieron, muchachos ¡No, qué gonorrea, parce! ¡No! ¡No, mano! Este juego Vale, por acá me había marcado gente No están acá adentro Ya lo vi ¡Ah, sí! ¡Te quería agarrar, puerco! ¡Una mierda, gente! ¡Una mierda! ¿Cómo? ¿Cómo me voy a asustar? ¡A mano! ¡Habiera levantado! ¡Mira, bueno! ¡Yo puedo apuntar! ¡Eh, pero el juego ya está mejorando, gente! ¡Yo voy a hacer una encuesta! ¿A qué jugamos? A ver... 18 segundos Cuando se abre el búnker Allá están parando gente allá arriba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh, mierda! ¿Qué pasó? Esto lo fritamos bien rico Vamos por la tienda A ver que nos encontramos No tengo UAB Sí, tengo UAB Tiremoslo De datos por el apoyo Hay gente acá a la izquierda ¡Ah, esta gonorrea recién cayó acá! ¡Ah, no, papi! ¡Pailas, bailas! ¡Ah, me van a robar la kill! ¡Me la robaron! ¡Me la robaron! ¡Me robaron la hijueputa kill! ¡Ah, yo puse el hielo! ¡No, yo puse el hielo, gente! ¡Lo puse! ¡Yo puse! ¿Vieron el hielo que saqué? ¡Lo puse! ¡Me mataron primero Antes de poner el hielo! ¡No, mano! ¡Qué rabia, pa! ¡Ay, no, parce! ¡No sé, weón! Mucho, mucho más tarde Vamos a ver cómo nos va Ya creo que el juego va bien Aunque el pin está en 73 Puede que sea un pin fantasma Bueno, vienen bastante Vienen bastante Vamos a parar duro, weón ¡No, vení mierda, parce! No, que gonorrea de arma, pa! No, pero el juego ya está bien Que es lo importante Pero, que gonorrea de arma me salió, mano O sea, que gonorrea de suerte tengo yo en el Free Fire, hermano Una puta franco, weón ¿Qué mierda es eso? Vamos a ver si lo prendemos ¡Uy, gonorrea! Lo matamos siendo arbusto y todo Bueno, ya Nuestra primera kill Aunque estamos ganando ¡Uy, la llave del búnker, weón! ¡Uy, parce, ya! Esta es la partida, muchachos Esta es la verdadera partida Esta es la partida de la victoria, gente Se los digo yo, pues Ya es hora de ganarnos una partida, mano O sea, ya Si cansado de perder tanto, mano Vale, quedamos buen de luz, muchachos Tenemos mil novecientos monedas Vámonos para el respectivo búnker A terminar de morar la MP5 Y a seguir ¡Uy, yo voy a caer aquí primero! ¡A la verga! ¡Ay, huele, me mente! ¡Uy, qué suerte! Como me matan, parce ¡Ey, pero esta captura la está desconectando mucho, mano! ¡ स ¡Puta mierda, puto que faltará! ¡Ay! ¡Terminado, haha! ¡ split Tá confe Luke ¡Volvi MRT! ¡Volviating! ¡Suscríbete! Yo creo que es el hambre, tengo mucha hambre Bueno, no es por sacar las cosas, pero es mucha hambre Gente, es que vea, vamos a hacer Si miras mueras en directo, muchachos Vea, muéstralo No, que eso va muy duro Pregúntame cosas A ver, es que tiene ¿En la espalda? Una bonita playa de fondo ¿Qué tiene que...? A ver Pregúnteme cosas Sí, Dolores, el legumes Ahí por allá atrás Pa' que siga, pa' que siga Viendo lo que no debe No, mi vida, no mire eso ¿Cómo es que no miró? Se me fue, se me fue Se me fue, se me fue Uy, no, ese pringolazo me volvió la cabeza Ese pringolazo me volvió la cabeza a la gente A ver, pregúnteme cosas sin ningún problema ¿De qué color es el chador? No, eso no me lo puede preguntar Porque no puedo ver ¿Por qué? ¿Rico? Bueno, de reojo miro que el televisor negro Un televisor negro Listo Concentradito Va uno Bueno Dale, bien, bien, bien ¿Qué tiene la pijama? ¿Qué animal es eso? Unas vacas ¿Dónde está el aro de luz? No, no puedo buscar ese aro de luz A ver El espejo ¿Qué tiene ese espejo? Algodón, algodón, algodón Ah, bueno Voy tres Van dos Dos, listo A ver ¿Quién quiere que mire? Una chaquetada Es que P1 Que no sé qué Un espejo de madera Casi la cago Dale, no estoy mirando No estoy mirando Piensa en Dios Nef Pensa en la Biblia Ojo No, no Quiero ver, no quiero ver No quiero ver Van seis Uy, ¿esa qué le pasó? No No, 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 no A ver Ya, no la vas a perdonar ninguna Listo No, no me voy a pringonar todavía Pregúnteme ¿Qué hay atrás? ¿Eso qué? Es como Eso es como para uno ¿Y qué está sentada ella? No, no, no Primero No Primero voy a responderlo primero Qué linda mujer ¿Qué tal? Eso es como un jacuzzi Principalmente Y de fondo Simplemente lo que hay Es una cosa para sentarse En los jardines Eso es un jacuzzi ¿Por qué? Me veas que no puedo No voy a estar sentada en algo Mire bien Ya valió Madre Le miro mucho la pierna Y usted sabe que sí No Venga Y le mira otra cosa Sí, vito No, no, no Casi le mira otra cosa No, no mire nada Gente No, no, no Hágame el favor Y denme el beso Ya, haga el favor No Atrevido Uy, se huele como a champús Ya me tiene pringado, ¿no? ¿Por qué no vale? No, sí vale, sí vale, sí vale Net, piensa en la Biblia Es como grisecita ¿Cuáles babuchas? Es las babuchas Las que ya tiene ¿Qué son babuchas? Ella tiene una babucha Ya acabó el video Oigan a mi tío Me he atrevido Ay, no, no No me pringues No me vaya a pringar No me vaya a pringar Yo no vi Sí, yo Yo no vi La gente sabe que yo Yo no vi Yo no vi No, es que usted me quiere hacer No, 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 no Vea como me tiene Vea ¡Suscríbete al canal!